Otro siglo se acababa, vos hablabas del futuro Yo tendría un nuevo embokín, voy a nunca más percar Una yegua ganadora y fresquitos decorados Y un bandoneón adoptado encontrado en un umbral Los belliches de los tangos una noche se aportaron Las metáforas fallaron, fue cerebro el corazón Y aunque vos ya te hayas ido, acá están tus piernas largas Taconeando mi vigilia por el ritmo de un reloj Yo sabía una mariposa que volaba como vos En los cielos seredonios que curtíamos de a dos Esa dosis compartida que ese día no nos permitió mentir Tengo que impedir que en mi condición falte tu voz En un sueño guerrillero en Berlín desorientado Mientras caía en la bomba, pasó la lluvia y yo te vi Y calmaste la secuencia y tomaba vino blanco Y bailaba buce un canto que yo aún no lo escribí Cuánto pesara mi alma para enviarla en una carta Cuánto pesara mía que me arrastra en el sofá Mi circuito de sociales se limita a tu fantasma Y por más que lo maltrato ni se ofende ni se va Una casa en el abasto y una grieta y una flor Las burbujas estallaron como un viejo reactor Las promesas se negaron, el acuerdo se enterró en el jardín Y creció un jazmín que en mi corazón tiene tu olor Y soñé una mariposa que volaba como vos En los cielos de doña que curtía bote a dos Esa dos y compartida que ese día no nos permitió mentir Tengo que impedir que en mi canción Falte tu voz